Familias cubanas, muchas de ellas descendientes de chinos, celebraron en la noche de lunes la llegada del Año Nuevo Lunar con las tradicionales actividades en el corazón del barrio chino de La Habana. La mayoría de las festividades se concentraron en la Plaza San Fancón, un área multipropósito dedicada al legendario héroe Huang Gong, transculturado y adorado en la isla. La explanada sirvió de escenario para una gran cena y un extenso programa cultural nocturno en el que participaron varias figuras del universo musical cubano. A un costado de la plaza en la calle Cuchillo, una callejuela donde se agolpan la mayoría de los restaurantes de la zona, también se vivió un ambiente festivo realzado por la irrupción de la danza del león escenificada por alumnos de la escuela cubana de Wushu. En Cuba, ya yo incorporé esto en todo el país, porque sabe que hay escuela en todas las provincias y entonces todas las provincias hacen su fiesta de la primavera. Qué bonito, ¿no? Porque no solo ver a las personas de origen chino, sino también ver al negro cubano, a las personas mestizas, vestidos inclusive con las ropas alegóricas. A mí me hace sentirme muy orgulloso como descendiente chino, que hayamos podido llevar esto a todos los cubanos. En la sede de la Escuela Cubana de Wushu, que radica en el centro del barrio chino habanero, también se organizó una cena familiar y un grupo de alumnos realizó una breve exhibición de ese arte marcial chino. También muy cerca de la plaza, en la Casa de las Artes y Tradiciones Chinas, se inauguró una exposición de pinturas realizadas por dos artistas cubanos, Alexis González y María Elena González, quienes dedicaron sus obras al Año del Tigre. El barrio chino de La Habana, que otrora fue uno de los más importantes de Latinoamérica, cubre en la actualidad 38 manzanas, donde viven unas 65.000 personas, muchas de ellas descendientes de los chinos que comenzaron a llegar a Cuba en 1847. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.